Hola, bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, en esta ocasión nos encontramos en Plaza Isazaga número 38. Esto es en Ciudad de México. Como referencia te puedo decir que este edificio queda justo en medio del Metro Salto del Agua e Isabela Católica. El edificio consta de 12 pisos, los cuales tú vas a poder encontrar accesorios para el celular, así como bastante tecnología. También vas a poder encontrar todo lo que son suministros para la salud, cubrebocas, etcétera. También quiero platicarte que pues en este edificio cuenta con estacionamiento propio, el cual te cobra 25 pesos para los clientes por hora. Y bueno, pues esto va a ser como una agenda virtual. Te voy a llevar literal piso por piso y vas a conocer proveedor por proveedor para que así te sea más fácil el día que tú llegues a venir a la plaza o bien requieras un contacto para que tú puedas localizarlo. Nos hicieron la invitación para venir. Se me hizo importante venir para hacerles saber a ustedes pues cómo es que se manejan piso por piso. Ya somos muchas chicas quienes, compañeras, que pues les han mostrado algunos locales en específico. En esta ocasión quiero mostrarles que es como lo que hay en cada piso y posteriormente si a ustedes les interesa algo en específico, ya por orden estaremos haciendo como el recorrido ya interno de cada tienda. Y bueno, pues aquí nos encontramos en el piso 11. Este me parece que es el local, este es el local número 108. Este es el local número 108. Ellos manejan ropa. Todo lo que ustedes puedan ver por ahí, ya ven que por ahí, por ejemplo dicen que 40 pesos, 35 pesos y venden pues diferente ropa. Ellos también manejan envíos y pues puedes venir aquí a la sucursal. Y pues esta es la otra parte del mismo local. O sea, estos son como dos locales de ropa tal cual. Son dos locales de ropa. Y pues son estos dos que observan más. Tienen pues mucha ropa. Y literalmente estoy viendo que es como tipo owlet. Por ejemplo, tienes que ir viendo como que es lo que necesitas. Me comentan las chicas que pues ellas también te puedan realizar este, enviar fotos. Para que tú puedas hacer pues tus pedidos o bien pues venir personalmente hasta acá. Y les voy a mostrar del otro lado. Prácticamente aquí son dos giros, aunque son muchos locales, son dos giros. Son dos giros para este piso que sería el piso 11. Y ellos se llaman Bella Rosa Cost. Ellos son Bella Rosa Cost y pues manejan todo lo que es para los humos. Dejen de platicarles que algunos chiquitos no permiten el que grabes. A lo mejor puede ser que quizá pues por, para que la competencia pues no vea los precios o cositas así. Pero de todos modos ya hablando más a detalle con ellos, pudiera ser que nos dejaran o nos permitieran pues ya grabar más a detalle. Y miren, pues esto sería esta parte de aquí. Y la parte de allá pues ellos manejan todo lo que son concentradores. Obviamente pues no es lo que les platicaba. A veces todo esto es un poco difícil. Ellos pues no quieren que grabemos esa parte de los concentradores. Pero ahí también vas a poder encontrar. Esto es en el piso 11. Y ahora pues nos vamos al piso 10. Ahí las veo. Y bueno pues nos encontramos. Este es el piso 10. Les voy a mostrar qué es lo que aquí se va a encontrar. Este es el local 1009. Aquí vas a encontrar pues insumos. De igual manera. Como no sé si medio alcancen a ver los precios. Y pues esta es otra de las tiendas. Local 109. Esto es lo que tú vas a encontrar piso por piso. Este es el piso 10. Todo esto que les estoy mostrando. Pues es el piso 10. Este es el local 101. Igual son insumos. Todo esto son insumos. Simplemente les voy a hacer pues ese paneo que les comento. Ya para que posteriormente pues ustedes aquí abajito nos dejen qué es lo que les gustaría ver en específico. Para saber cómo es que vamos a empezar a ver los videos. Estos dos que están aquí pues por el momento se encuentran cerrados. Entonces nosotros vamos a seguir caminando. Prácticamente el piso de 10 vas a encontrar este. Son 1, 2, 3, 4. Son 5 proveedores totalmente diferentes. En los cuales pues tú vas a poder encontrar. Vas a poder hacer una comparación vaya de precios. Y tú puedas ver pues qué es lo que ellos venden. Y pues aquí igual simplemente haremos un paneo de qué es lo que tú vas a encontrar. Como ustedes pueden ver el costo de los concentradores de oxígeno están bajando. Siempre, siempre, siempre ha sido así en donde suben y luego vuelven a bajar los productos. Entonces es lo que aquí vas a encontrar en este local. En la parte de allá pues también vas a encontrar ropa interior. Si tú haces pues tu pedido obviamente pues te van a mandar el catálogo de ambas cosas. O ya tú les especificas qué es lo que quieres. Entonces sí es importante que ustedes sepan que en el piso 10. Entonces sí vas a poder encontrar esos proveedores que son totalmente diferentes. Y puedas tú ver qué es lo que estás buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Como ven, este es otro de los locales Pues aquí manejan de todo un poco Realmente manejan cosas como para el cabello Manejan Pues maquillaje Recuerden que pues todo esto solo es un paneo Si tú quisieras Si tú quieres pues Ahora sí que un video exacto De alguna tienda Dejanos aquí abajito Para que sepamos por cuál vamos a empezar Y Simplemente es como Un tipo directorio virtual Para que ustedes sepan De igual manera que es lo que van a poder Encontrar piso por piso De igual manera que es lo que van a poder Y ya estáis Gracias por ver el video. 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 Pues cuál es la mecánica de compra y pues vean manejan bastantes cosas. Gracias. 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 Te dejo con el resto del video y nos vemos en el piso de abajo. Y nos vemos en el próximo video. 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 ¡Gracias! No se vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Bueno pues ahora nos encontramos en el piso número 8. Y bueno pues la tienda que ustedes ven al fondo ellos se dedican a importar accesorios para el celular. Tienen bastantes diseños y si caminamos hacia el fondo vamos a encontrar el local 802. el cual ellos manejan ropa para dama así como concentradores de oxígeno les comento de verdad que deben de venir a la plaza para ustedes buscar los mejores precios piso por piso y vean que es lo que les conviene es bastante grande este edificio y pues por eso quisimos hacer como este mini recorrido para que ustedes tengan más opciones sobre todo los foráneos que yo sé que muchos de ellos se les dificulta bastante contactar muchísimo con estos locales espero de verdad que este video les funcione súper bien y bueno pues ahora vamos al local número 803 ellos venden estas fundas de acrílico no sé si ustedes han visto pero las ocupan bastante como para hacer diseños propios por ejemplo con mano alzada he visto que también les ponen como acrílico bueno los utilizan para bastantes cosas ellos también venden accesorios y ellos son mexicanos chicas ojo son mexicanos entonces recuerden que hay que apoyar lo más posible a los emprendedores mexicanos y bueno pues este es el local 807 ellos chicas pues nos van a mostrar todo lo que tiene que ver con smartwatch de verdad que tienen una gran variedad ahorita las voy a dejar con el resto del recorrido para que ustedes puedan ver bien de hecho si se logran ver los precios entonces espero que tomen nota y vean en donde les conviene y bueno pues las dejo con el resto del video y bueno pues me en la zona de la zona de la región y bueno pues si me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este piso solamente vas a encontrar dos locales abiertos porque el resto del piso son bodegas y como pueden ver en este hay concentradores de oxígeno, muchísimos cubrebocas, también en diferentes costos. Y el local que queda justo frente a ellos que es el 708 vas a poder encontrar pues los concentradores de oxígeno. De hecho esta tienda se dedica solo exclusivamente a puro concentrador. Aquí también vas a poder ver los costos y así puedes ir tomando nota y saber dónde vas a poder realizar tu compra. Y bueno pues solamente vas a encontrar esto en el piso número 7 y ahora los veo en el piso número 6. Hemos llegado a la mitad del edificio. Ahora nos encontramos en el piso número 6. Y bueno pues este piso se caracteriza porque es del mismo dueño. O sea realmente es del mismo dueño y simplemente está clasificado en los locales como por ejemplo estos son los outlets donde vas a encontrar como que todo así a súper oferta. Del otro lado vas a encontrar como sudaderas, para caballero o como temporada de invierno. Entonces es como clasificado. De hecho les comento todo ese piso pues es del mismo dueño. Siempre me han preguntado que dónde les aconsejo yo comprar ropa. De verdad que es algo bien complicado les voy a decir por qué. Porque a veces yo he visto precios que prácticamente encuentras por ejemplo en las, vamos a hablar de marcas, en las blusas. Puedes encontrar por ejemplo en Cuidado con el Perro muchísimas blusas en 40 o cuando hay ofertas. Y si tú eres de otro estado tal vez en tu estado pues no exista verdad una sucursal. Entonces si tú llevas a revender yo creo que sí la venderías. Entonces simplemente son cosas como objetivas que tú debes de ir viendo. De verdad, de verdad. No hay como una regla tal cual. Siempre les he comentado que yo creo que cuando tú vendes una mercancía siempre, siempre ante todo va a ser la actitud. A la gente le gusta regresar a donde la tratan bien, a donde al cliente lo hacen sentir importante. Entonces ese sería uno de mis consejos. A mí la verdad sinceramente no me apasiona como comprar este tipo de ropa. La veo de esa calidad. Si tú me preguntas yo la veo de esa calidad de Cuidado con el Perro y pues prácticamente son los mismos costos. Entonces pues no sé ya es cuestión de ustedes que sepan y ustedes conocen pues a sus clientes. Y bueno pues aquí seguimos teniendo más ropa para caballero. Eso sí, está muy surtida en cuestión de que hay de para dama, para niño, para niña, para caballero. Eso sí, está muy surtida. Pero pues yo realmente veo costos así como les platico. O sea, hay chamarras hasta de $500, $450 que igual consigues pues en esos precios en otras tiendas. Además que pues por ejemplo Cuidado con el Perro es una marca mexicana. Entonces ya es cuestión de ustedes. Y bueno pues aquí van a poder encontrar, les repito, esta ropa. Por ejemplo, la ropa de niño tal vez sí sería interesante grabarla. Y este, y hay modelos como bien coquetones, diferentes. Recuerden pues que también eso influye, ¿no? Como que cada cultura tiene como que sus, no sé, como sus maneras de diseñar la ropa. Igual te gusta, igual y no, no lo sé. Ahí les comento, o sea, como para niños sí me agradó la ropa. O sea, el costo también, sí, el costo también me agradó. No es tan caro. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? En esta tienda pues me platican que para mayoreo son tres piezas diferentes de toda la tienda. O sea, les comento, o sea, toda la tienda, quiere decir como que los, todo el piso, todo el piso seis. Para envío, ahí sí estaban como que entre dudosas, si cinco mil pesos, tres mil. Entonces ya es cuestión de que ustedes se comuniquen con ellos. Recuerden que yo voy a estar dejando aquí abajito toda la información. Bueno, pues de cada uno de estos locales para que sea más fácil para ti. Sobre todo, pues tú que eres foráneo. Y también a los que van, de verdad que me encontré una señora y me dijo. Oye, Minari, por favor, este, ojalá puedas hacer de manera más organizado para que podamos ver. Y yo dije, claro que sí, señora, ya nos estamos dedicando a esto. Y bueno, pues en algunas tiendas sí vas a poder ver como literal los precios y todo. Aquí creo que, pues, las imágenes lo dicen todo. Y bueno, yo por lo que ahorita voy viendo, sí se notan los precios. 140, 80 pesos, 90 pesos. Entonces, la ropa de niño sí, sí vendría a comprarla. Como ustedes pueden ver, está bonita, está bonita la ropa de niño. Entonces, pues, las dejo con el resto del video. Para que ustedes chequen, tomen nota. ¡Gracias! 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 Y por ejemplo, este local, les comento, o sea, todo ese piso es de la misma persona, del mismo dueño. Pero este local, el del fondo, pues, son tallas extra. Todo lo que tú vas a ver ahorita, todo, todo, absolutamente todo, lo manejan como tallas extra. Ahí vas a poder encontrar blusas de 130, como las que están viendo. Hay algunos diseños que son bonitos, sí están bonitos, entonces es cuestión como que de ir buscándole ahí, chachareando a ver qué encuentras a tu gusto. Déjenme aquí abajito, si ustedes vieron ropa interesante, que ustedes pudieran vender en sus localidades, para que pues los demás igual se den una idea. Recuerden que pues hay que apoyarnos, igual y siempre el consejo de otra persona, de otro emprendedor siempre va a ser bueno. Por ejemplo, esas blusas de encaje se ven bonitas, entonces era lo que les platicaba. Depende de dónde tú seas, pues, es que te conviene, ¿verdad? Llevar como la ropa y también para qué público va dirigido. Esta es como ropa más casual, más seria, no sé si ustedes lo notan. Y era lo que les platicaba, o sea, depende para qué público va tu mercancía. Y me gustó esta parte, ¿no? Que tienen solamente como un local exclusivo, solo para tallas extras, que es hasta el del final, es el del fondo. Y las dejo para que sigan viendo más o menos qué es lo que hay. Y ahorita las veo en el mismo piso, pero en las pijamas. Y ahorita las veo en el mismo piso, pero en las pijamas. Y ahorita las veo en el mismo piso. Y ahorita las veo en el mismo piso. ¡Suscríbete! 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 Quejo es de que no hay papel de baño En los baños O sea, pónganse las pilas por favor Con ese papel en los baños Y el jabón que es súper importante Y ahora sí me despido Cualquier duda que ustedes tengan No olviden de dejárnoslas aquí abajito Para que nosotros podamos responderlas Nos vemos en el video de mañana